¿Cómo están papis rexas? ¿Cómo les ayudo? ¿Cómo les va? Aquí estoy con el señor Barbas Que nunca se ha rasurado este hijo de puta Ok, ya acabé este juego Al 100% según lo que dicen Las malas lenguas, ya está al 100% Pero nomás me faltaría una que otra huevada Pero, ustedes, ¿qué pasó con el final? Bueno, pues el final ¡BORRE EL PUTO AUDIO! ¡Estúpido! ¡Resumen épico! Ok, bien, todo comienza porque O Brian nos dice, oye, andate al sur Ahí capaz que está tu mujer, vamos al sur Y dice, sí, sí está, pero aparece, boom, un diablo O sea, el coronel este Me cae mal Y luego aparece esquizo, nalgas neadas Y dice, hola, me gusta el pito Y ya, pues nos jode el plan Nos manda lejos, caemos donde Busser Le decimos, Busser, estos manes están bien locos Quieren matarnos todos Busser dice, ya, pues de una, lanzamos un tanque de gas En tu cilindro Ya lo que va más Tranquilo ya Y ya, ganamos Eso era todo Y por fin cogemos Y bien, después de ese resumen épico Espero que hayan entendido más o menos Lo que vamos a hacer hoy Verga, aquí sé Lo que vamos a hacer hoy es Muy sencillo, ¿no? Es ser el asesino de hordas Sensual, épico y cachondo Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es Cazar hordas ¿Y cómo se hace esto? Fácil, vamos por aquí Le preguntamos a este señor Hola, señor amable ¿Cuántas granadas me vende? Estas huevaditas de aquí, este tamaño de aquí Hacen explosiones legendarias Así que mientras más granadas tengamos más posibilidades de ganarle a la horda tenemos Y en este mapa de mierda O sea, en este sector Por así decirlo, en este lugar de aquí Hay hordas que Hijo de puta Son hordas que parecen, que parecen ni sé qué Pero, parecen suaves Pero en realidad son unas desgraciadas Así que, son unas infelices las hordas Así que, vamos a ver qué tal se nos va Qué tal nos da Bueno, como pueden ver, tengo un montón de hordas por hacer Hay un montón Pero voy a hacer unas cuantas Y voy a acabar el modo hordas Por así decirlo Así que, ya nos vemos hasta una horda, papis Y ya volvemos Eh, solo quiero aclarar Que yo soy bien hombre Yo soy heterosexual puro Yo, yo soy bien así ¡MAMI! ¡MAMI! ¡NOO! ¡No, la mierda! ¡No, esperense, mi moto! ¡Puta madre! ¿A dónde lancé esa granada? ¡Verga, verga, verga! ¡MAMI, MAMI! ¡MAMI! ¡No! ¡Virgen saltísima del pincho! Ya se hizo, verga Ya se hizo, verga Es que, mira, son un montón Y yo vine aquí ¡No, no, 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 no! Es que la joda, parque catrejico de putas Se creen estos chuches, su madre ¿Qué se creen, pues, estos hijos de puta? ¡No tengo distractor! ¡Verga! ¡Ay, sí, 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 se hizo, verga! A ver, espérate, espérate ¿Están aquí, no? Sí, sí, están aquí A ver si les da una granadita ahí Que rebote ahí Ahora le pongo una molotov en los cicos ¡SECSO! ¡Ah, no, 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 no! ¡Corre! ¡Corre, mapi! ¡Corre, corre, corre! ¡No, maricón! ¡No te choques con la moto! ¡Corre! si son el gran problema es que son contables de que un poquito ah ah mira es que lo bueno es que tengo mi rifle mejorado que mira el daño que se mira lo míralo míralo hijo de puta no no esperan que no bueno ya me maté a la mitad de esa luz algo papi almo es algo es que no agrupen se hagan cebolita veros que parecen sal.. ¡Oh! ayúdenme No puede ser, nooo Era la Yoda y se murieron Murió gente, Dios mío santo ¿Dónde está ese hombre? No mames Se murió ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros zombies? Ah, le están siguiendo Se murió este man Oh, vengan, vengan, vengan por favor Oh, vengan, vengan, vengan Lo maté No, sigue vivo este hijo de puta Venganse, venganse, eso, eso, eso Eso era lo que quería Eso, eso, eso Y esa granada no mató a nadie Vengan, con mi rifle ha mejorado sensual, épico y sexy Puedo matar gente desde la distancia de... Pobre hombre Pobrecito estaba aquí de paseo Y les cayó una horda encima Vamos, vamos, vamos Verga, mierda Lo bueno es que lo hice mejor que la otra vez Es que la otra vez me engancharon de sorpresa Puta La otra vez me engancharon de sorpresa Y yo no supe qué hacer Ay, papi Ay, Dios mío, qué rico Espérate, espérate No No, 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 no Roda, puta, roda Roda, maricón Chucha a la madre Es que hay veces que se traba la... La palanca y el magno rueda Ahí, ahí, eso, dale, eso, eso Ahí, 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 ok Tengo... Oh, sí, tengo esta, vi He tenido esta, vi Ay, ay, verga Ay, verga No, no, no Espérate, sube Sube a la colina Sube a la colina Ahora sí, ya, sí Ya, ya, gane, ya Ya, gane, ya, gane Ya, gane, gane No, me queda un hill ¿Dónde está? Tercera horda encontrada Damas y caballeros Está justo aquí debajo Lo cual creo que la acabo de cagar Porque me acabo de subir acá arriba Y es una desventaja tremenda Tener la moto tan lejos Pero es lo que hacemos, ok No, no compré granadas Porque siento que es lo que más Lo más sucio que puedes hacer, ok Tener granadas Por eso, los hombres de verdad Los heterosexuales Ay Verga, le di mal Yo sabía, yo sabía Mira, es que no maté a nadie La puta madre Era mi única granada No Mueran, mueran, putas Mueran, mueran Oh, una molotov Tengo molotovs No tengo ni verga Mueran, mueran, mueran Oh, Dios mío, Dios mío No, 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 ¿sabes qué? No, 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 no No, no, estúpida idea, estúpida ¡No! Estúpida idea Si son un montón Verga, si no te traes granadas Valgo verga No, no, no Ya se hizo verga Ya me morí Aquí me morí otra vez Ay, qué estupidez ¡No! ¡Alejense de mí! ¡No! Estúpida madre No, 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 no No, no, no No, no, no Bueno, ya voy matando un 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 quinto Ok, bien ¡Puta madre! Le di al suelo ¡No, espérame! ¡Ah! 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 ¡Recarga, papi! ¡Recarga, papito lindo! ¡Alejense de mí! Es que, Dios mío, santo El rifle de asalto Que acabo de comprar Estaba en descuento No entiendo cómo pusieron En descuento algo tan excitante ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ruda, papito! ¡Ruda! ¡Ruda, maricón! ¡Rueda! ¡Rueda, chucha! Es que Este verga A veces no rueda Le Me manosearon ¿Hay más que qué? ¡Uy, no! Uy, me sentí más Más violado Que una fruta Uy, la plena Las frutas de mercado Deberían pedir derechos, ¿no? Las violan a cada rato Las tocan Las manosean Las dañan ¡Meme, meme, 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 mame... ¡Ay, no! ¡No! Ibarga, no, ya sí se Rights. ¡No! ¡Le doy al aire! A ver, es que la pistolinga, la pistolongota, ¿no? Bueno, es que sí mata la... esta huevada sí mata. Pero es que se me están acercando, se me están acercando, se me están... ¡Ay, Dios mío santo! ¡Ah, me están ayudando! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me están ayudando! ¡Eso! ¡Men, ven, ven! ¡Me están ayudando! ¡Vengan, amados hombres! les voy a traer, les voy a llevar les voy a llevar a estos manes la horda a ver que pasa, bueno lo que queda la horda hola adios mirale, 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 mirale mirale, mirale, mirale no, no hicieron ni verga un montón, parte inútiles porque eran solo dos no, corre es que este man a veces no corre y es una verga es que ni recargas papito lindo, ni recargas es que hace un daño que no es normal la pistolonga pero es que es complicado mantenerla en orden ya, mate, gane, gane gane, uff, gane, sólo queda un cojudo vivo donde estará ese hombre jajaja jaja le mataron tanto que le bullieron oh dios mio, no siento la pelvis pero de una vez me voy a ir? despidiéndomo porque a veces soy una verga y se ee, ee, soy una huevada y me se olvidó La despedida, pero Esta va a ser la última horda, ¿ok? Que creo que ya me vieron ¿Me han visto, nenes? ¿Me han visto? Sí, ya me han visto, ya me han visto, ya me han... ¡Oh! ¡Dios mío santo! ¿Cuánto murieron ahí? ¡Oh! No, no murieron mucha gente, ¿verdad? Ok, ¿por qué no me sale la vida de la horda? Es que aún no entro de la zona Por Dios, no, espérate Este juego es el típico de que si tú no entras Se resetea la... ¡Ah! ¡Ah! Espera, esperate, venga ¡Ay, no me toquen! ¡Ah, mis nalguitas! ¡No, no, no, corre, corre! Verga, no puedo subir aquí ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo los de la carretera! Verga, no, ok Por Dios que no se resetea No se resetea, no se resetea Es que no pude entrar al círculo Este es el típico juego que si tú no entras A la zona que te dice se sabe resetear Entonces, por favor, que no se resetea la horda Que tengo que hacerla dos veces ¡No! Bueno, voy a entrar al círculo Aprovechando ahí, tengo que entrar ahí Para evitar que se resetea esta nota Para que me cuente, por lo menos, y vea la vida de la horda A ver, ¿cuánta vida tiene? ¡No me sale! ¡Qué chucha! ¿Que es una horda inmortal o qué? ¡No me sale la vida que tiene! O sea, la cantidad de zombies que tengo que matar ¡No me sale! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto? 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 ¿Cuántos tengo que matar? ¡Avisame, puta! Que si no yo soy medio lerdo Y no entiendo ¡No hablo inglés! Verga, no, no entiendo No entiendo ¿Cuántos tengo que matar? Es que no sé quiénes son de la horda y quiénes no Porque había un montón en la carretera también ¡Ay, Dios mío! Espérate, 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 espérate ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! Mierda, recarga, recarga, nene Recarga, recarga Ya, ya no queda mucho Ya no queda mucho Visiblemente No sé la barra Pero visiblemente ¡No! No queda No queda mucho No queda mucho No queda mucho Ahí, ahí me acaba de salir No, no me sale ¡Ah! ¡No! ¡No! Tenía cara descaldada mi personaje ¡Ahí, dale, 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 dale! ¡Puta! ¡Vámonos! ¡Mate a la horda! ¿Cuánto queda? Ya no queda mucha ¡Vele, ve, ve! ¡Vele, ve! Estos no han sido de la horda ¡Puta zorra! ¡Estúpida! ¡Ay, no! ¡Sucia! ¡Oh! Bien Espero que les haya gustado Este señor episodio Bueno, que episodio Y más bien Video random Que salió de este juego ¡Ve, ve, ve! ¡Se cayó el estúpido! ¡No! Espérate, vamos a reparar el mazo Porque si no Espero que les haya gustado mucho Hasta luego Buenas noches ¡No! Lights it off